Y vamos a hablar de otra historia que empezó siendo una historia, la verdad, que muy humana y que contamos aquí en Murcia Conecta, la llegada de Labri, joven argelino que venía en Patera el mes de agosto a la región y que Pilar, la dueña de una cafetería, acogía en su domicilio. Bueno, pues ahora tenemos un presunto delito de acoso sexual para Labri y el sospechoso se enfrenta a nueve años de cárcel y la repatriación a su país. Quien habla es Pilar López, la mujer que hace unos meses acogió en su casa a Labri, un joven argelino que llegó a la costa murciana así. Pues le dije que se viniera conmigo. Quería ayudarme mucho, mucho. Eso yo guardé aquí. ¿Por qué? Eso que preguntan todos, ve aquí. Labri llegó a Mazarrón en agosto, pero fue meses más tarde cuando conoció a Pilar tomando café en su bar del puerto de Mazarrón. Fue en esta terraza donde se cruzaron sus caminos. ¿Te llama la atención o que te conmueve por la curiosidad? Su cara tan angélica, hija mía. Su cara de huelo y su cara... Pero Labri ha sido objetivo de la prensa ahora por otros motivos. Ha ingresado en prisión por un presunto acoso sexual a una compañera de trabajo, con la que además también vivía en la casa de Pilar. que creo que ha salido en el periódico y todavía la gente lo estaba comentando. A ver, yo lo que tengo entendido es que una mujer adoptó un argelino y que ha acosado o algo así a las chicas que trabaja ahí. Algo visto por ahí. Mucho, mucho no me preguntes porque no sé... Pero alguna cosa sí que ha ocurrido por ahí. ¿Qué se comenta? Algo de una violación puede ser a una muchacha o algo así. Supongo que os ha sorprendido bastante la historia. Sí, yo me entré ayer. Al parecer, Labri se dirigió el viernes a una compañera de trabajo con intenciones sexuales. Esta lo denunció y una juez de Totana impuso una orden de alejamiento de 300 metros. Pero el joven volvió al bar y repitió al parecer su comportamiento. La Guardia Civil lo detuvo y se decretó su ingreso en prisión. La chica Angélica está muy mala. Ella ha estado cagaica de miedo. Y la chica, por la única solución que le quedaba, era poner una orden de alejamiento. La gente le ha dado un hogar, comida, trabajo, que quieran hacer los papeles. Y a la chica que intentó, por ejemplo, violarla. Yo hablé con él tal y él me dijo que no en ningún momento, que no llego a tocarla. Anoche ya se lo expliqué. Que eran nueve meses de prisión y la extraditación. Pilar, la mujer que lo acogió, argumenta que Labri quería entrar en prisión por encima de todo. Y que teme que la misma mafia que lo trajo en patera en agosto, esté detrás de la actitud de Labri. Creo que hay algo detrás, porque el crío cambió muchísimo. Fui yo la que fue el corriente mujer, pero es que él ya estaba allí diciendo que lo echara. Y se ve que le dieron algo que, no sé, lo transformó. A pesar de todo, Pilar no se arrepiente de haberlo acogido en su casa. Es que si viniera otra vez, lo volvería igual. Pero estaría pendiente de lo que le ha pasado ahora, para que no le pasara.